Yo, yo, al verte sonreír, al verte sonreír, soy, soy, el niño que ayer fui, el niño que ayer fui. Si, yo velo por tus sueños, el miedo no vendrá y al fin sabrás lo bello que es vivir. Caen mis lágrimas al mar, tú, tú, no me verás llorar. No me verás llorar. Y es que solo tu alegría amansa mi dolor y así yo sé lo bello que es vivir. La, 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 la Tú no dejas de luchar y nunca pierdas la ilusión. Nunca crees que al final habrá un lugar para el amor. Tú no dejes de jugar. No pares de soñar. Que una noche la tristeza será sin avisar y al fin sabrás lo bello que es vivir. Que una noche la tristeza será sin avisar y al fin sabrás lo bello que es vivir. No pares de soñar. No pares de soñar. No pares de soñar.